Amado Padre Celestial, fuente de mi existencia. En tus manos deposito mi fe, y me postro en reverencia. Con gratitud pidiendo clemencia, me postro ante tu trono, buscando tu gracia, y tu divina provisión. Tú, que conoces mis necesidades más profundas. Te agradezco por escuchar y responder mis súplicas. Padre Celestial, Dios todopoderoso y benevolente. Te imploro que, por tu gracia divina, seas generoso y complaciente. Derrama sobre mí abundancia económica y prosperidad. Para bendecir a otros honrando tu generosidad. Que tu voluntad y propósito se cumplan en mi vida. Que tu favor y serviduría sea mi día. Que mi existencia sea un testimonio vivo de tu amor, y mi trayectoria refleje tu esplendor. En tus manos pongo mis habilidades y oportunidades. Reconociendo que eres la fuente de mis capacidades. Como en Deuteronomio 8 18 has declarado. Tú me das poder de crear riqueza y ser prosperado. Que pueda utilizar tus dones con responsabilidad y sabiduría. Bendiciendo a otros y compartiendo con alegría. Que mi vida sea un canal de tus bendiciones sin cesar. Promoviendo tu reino y tu gloria sin descansar. Oh amado Padre Celestial, en ti confío plenamente. Sabiendo que tu gracia es abundante y tu provisión permanente. En la certeza de tu gracia, y misericordia infinitas. Sé que tus bendiciones, serán muy pronto cumplidas. Que mi corazón esté lleno de gratitud y fe constante. Y que mi vida sea testimonio de tu amor radiante. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Elego esta oración con humildad y favor. Que tus bendiciones fluyan sobre mí sin medida. Y que tu paz y prosperidad me acompañen cada día. Amén.